La vende lejo y todos saben Ella enamora y no es un juego Yo me le acerco hasta que arde Pero no quiero pasamiento Hipnotizante y fascinante Es su mirada y su actitud Encima ella le gusta el baile Y completita la quiero pa' mí Es que es esta noche que nos vamos a encontrar Es que es esta noche que nos vamos a olvidar Solo es una noche y nada más Quiero estar contigo, eso y nada más No quiero casarme, no quiero yo No quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación Yo cero reproches, mi obligación No quiero casarme, no quiero yo No quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación Yo cero reproches, mi obligación Es que es esta noche que nos vamos a encontrar Es que es esta noche que nos vamos a olvidar Solo es una noche y nada más Solo es una noche y nada más Quiero estar contigo, eso y nada más No quiero casarme, no quiero yo No quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación Yo cero reproches, mi obligación No quiero casarme, no quiero yo No quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación Yo cero reproches, mi obligación ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¡Esto! ¡Bien, trulá! ¡Bien, trulá! ¡Oh, oh, 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 oh! Hace mucho tiempo que te fuiste Y me dejaste como una despedida Un mensaje que encontré sobre mi almohada Me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia Y caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas brotaban como río Desesperado como un loco abandonado ¡No! ¿Quién debe ser el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos Los que subimos piel con piel? Dime quién ¡Oh! ¡Rigo! ¡Vamos, chancho! ¡Eh! ¡Tumá! Despertás de mañana pensando en él En sus ojos, su cuerpo y su piel En sus labios como fuego Y no hay nada, nada en tu alma sin él Y te lleva hasta el cielo cada vez Cada vez que te cruza Estás enamorada toda, toda, toda de él Estás enamorada y tu alma no quiere tener Estás enamorada toda, toda, toda de él Ha golpeado mi puerta Y el amor te ha llegado Con él ¡Aspira! ¡Eh! ¡Uh! ¡Levantando la palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levantando la palma! ¡Eh! 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 No pretendo cambiar las cosas Y me invito a notas peligrosas Yo no vendo filosofías Y cocino ideologías Solo traigo mi ritmo Delicioso y cariño He venido a brincarlo Dejadlo entre la mente Solo traigo mi ritmo Que convierte la noche buena para bailar ¡Eh! 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 Si vas haciendo el juego Es la magia del cuerpo La que vas y canta el cóctel del deseo Esta noche es, fiesta, esta noche es buena para amar ¡Eh! 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 Si vas haciendo el juego Es la magia del cuerpo No hay que pas into el cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar ¡Eh! 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 Soy Tulalero, soy Tulalero y solo quiero verte de nuevo ¡Oh, oh! Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Yo le voy a dar ahí todo mi cariño Que se pare la que se atreva a bailar conmigo ¡Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido! Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que baila así, que mueve así Que baila así, 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 así Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y cuando te neneas Cuando te neneas Me tiene enamorado Ay, enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Eso Vamos, cinta Lúo 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 Bien, grito